El presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, Raúl Castro Ruz. Tú quieres ir a México, porque está para allá, como a 400 kilómetros, no sé. Podemos agarrar un velero e irnos por aquí. Dicen que mucha gente se ha ido en balsa, escapador de aquí, por esta bahía. El presidente del Consejo de Ministros, Raúl Castro, Raúl Castro, Raúl Castro, Raúl Castro, Raúl Castro, Raúl Castro. Podemos firmar una sociedad de convivencia en México, pero eso requiere que él tenga la residencia mexicana, no que haya vivido en México una cantidad de tiempo. Entonces, no sé qué vaya a pasar, porque no sé cuánto dinero cueste, no sé cuánto tiempo lleve. Puede ser una batalla muy larga. Yo ya le he dicho al chino que lo voy a presentar con todos los amigos sordos. Él está ya aprendiendo la lengua de señas mexicana. Ayer en la noche me puse un poco triste que estábamos en esta playa, sentados allí. Nos quedamos un y yo solos con la luna y unos relámpagos al fondo, que parecía que venían de México. Y yo de verdad me pregunté profundamente, no le he preguntado a él todavía, no me atrevo. Pero creo que lo que viene es que yo le pregunte a él si realmente quiere estar conmigo o quiere simplemente irse de aquí. Si realmente quiere irse de aquí, tal vez yo lo pueda ayudar. Y si realmente quiere estar conmigo, es otra cosa muy diferente, porque es un plan de vida a largo plazo. Gracias.